La televisión pública presenta el ángel del Papa. Buenos días, les damos la bienvenida a una nueva edición del mensaje dominical del Papa Francisco. Buenos días, los hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de Jeronimo cuenta en la redacción de San Lucas la llamada de los primeros discípulos de Jesús. El hecho sucede en un contexto de vida cotidiana. Hay algunos pescadores en la orilla del lago de Galilea, quienes después de una noche de trabajo pasada, sin pescar nada, están lavando y ordenando los trenes. Jesús sube a la barca de uno de ellos, el ángel de Simón, llamado Pedro. Y el día de separarse un poco de la orilla, y se pone a predicar la palabra de Dios a la gente que se había reunido en el ángel. Cuando terminó de hablar, le dice a Pedro que va a llamar a Pedro y que tiene las redes. Simón ya había conocido a Jesús y había experimentado la potencia religiosa de su palabra. Por lo tanto, le responde, maestro, nos hemos pensado durante toda la noche. No hemos conseguido nada. Pero con tu palabra, arrojaré las redes. Y listan su fe. No lo que se ilusiona. De hecho, las redes. Se llenaron de una tal cantidad de peces, que casi se rompían. Frente a este evento extraordinario, los prestadores tuvieron un gran lugar. Simón Pedro se arroja a los pies de Jesús, diciendo, Señor, aléjate de mí, porque soy un pecador. Ese signo proteccionoso lo ha convencido que Jesús no es solo un formidable maestro cuya palabra es verdadera y poderosa, sino que Él es el Señor. Es la manifestación de Dios. Y tal presencia, cercana, suscita a Pedro, un fuerte sentimiento de su propia dignidad e indignidad. Desde un punto de vista humano, piensa que tendría que haber distancia entre el pecador y el santo. En verdad, precisamente, su condición de pecador requiere que el Señor no se aleje de él. De la misma manera, el único no puede alejarse de quien está enfermo, la respuesta de Jesús, a Simón Pedro. Eres fortalecedora y concisa, no temas. De ahora en adelante, serás el pecador de hombres, y de nuevo, el pecador de Galilea, poniendo su confianza en esta palabra. La lógica, deja todo, y sigo a quien se ha convertido en su maestro y señor. Y así lo hicieron también Santiago y Juan, socios de trabajo de Simón. Esta es la lógica que guía a la misión de Jesús y la misión de la iglesia. Ir en busca, dejar a los hombres y a las mujeres, no para el santo es el mismo, sino para restituir a todos la plena dignidad y libertad mediante el perdón de los pecados. Esto es lo esencial del cristianismo. Para que cada uno pueda encontrar la ternura de Dios y tener plenitud de vida. Y aquí, en manera particular, pienso en los confesores. Son los primeros en tener que dar la misericordia del Padre, siguiendo el ejemplo de Jesús. Como han dicho los santos, Padre Leopoldo y Padre Pío. El Evangelio de hoy nos intervira. Sabemos confiar verdaderamente en la palabra del Señor, o viéndonos desalentados por nuestros fracasos. En este año santo de la misericordia, estamos llamados a reconfortar a quienes se sienten pecadores e indignos frente al Señor y abatidos por los propios errores, diciéndoles a ellos las mismas palabras de Jesús. No teman, es más grande la misericordia del Padre que tus pecados. Es más grande, no teman. Que la Virgen María nos ayude a comprender cada vez más que ser discípulos significa poner nuestro pies sobre las huellas dejadas por el Maestro. Son huellas de la gracia divina que regenera vida para todos. Son huellas de la gracia divina de la gracia divina de la gracia divina de la gracia divina El Chianza de Nunciante, Cristo y Filizu, en la Incarnación con el mundo, la pasión de medios de cruce a la resurrección y gloria en la cantación. Pero un en Cristo, no un humano. Gloria a Padre, y Filho, y Espíritu Santo. 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 Procidele de Puntis, Reque meternando la Histófine. Requecante en parche, sin nombre, Domine, Benedicto. Ayutero Nostro, y Domine, Domine. Requecante en parche, y Filho, y Espíritu Santo. Amén. Amén. Con, con, con viva preocupación, sigo la dramática suerte de las poblaciones civiles implicadas en los violentos combates, en la amada Silvia, y obligadas a abandonar todo, para unir, de los horrores de la guerra, a auspicio, y con generosa solidaridad, se preste la ayuda necesaria para asegurarles su supervivencia y dignidad, mientras hago un llamado a la voluntad internacional a fin que no ahorre ningún esfuerzo para llevar la convivencia a la mesa de negociaciones y partes implicadas. Solo una solución política del conflicto será capaz de garantizar un futuro de reconciliación y de paz a ese enemigo y martirizado país, para el cual los invito a rezar mucho. También ahora, recemos a la Virgen por la amada Silvia. Hasta aquí, una nueva edición del mensaje domingo del Papa Francisco. Los invitamos a un encuentro similar el próximo domingo. Será este entonces. La Comisión Fiscopal de Comunicación Social y la Tradición Pública presentaron el Ángel del Papa.